Durante dos días, Cartagena fue anfitrión del primer diálogo estratégico para la seguridad marítima entre Colombia, Panamá, República Dominicana y los países del Caribe, miembros de CARICOM. Este es un buen momento para lanzar una primera conferencia en función de algo supremamente importante para todas las naciones del Caribe. Y es efectivamente determinar cuál es la situación de amenaza, cuál es la situación de riesgo y cuáles son las estrategias en materia de seguridad del área del Caribe. Entonces vemos con mucho agrado este primer encuentro de CARICOM y por supuesto el Ministerio de Defensa está aquí promoviendo este tipo de alianzas, de intercambio de información, de intercambio de experiencias, de revisión de capacidades, pero fundamentalmente estrechando lazos de hermandad. Colombia ofreció a los países del Caribe su oferta académica de la Armada de Colombia como aporte para fortalecer la seguridad marítima de la región. Este evento que estamos llevando a cabo aquí en Cartagena es muy importante porque aquí estamos trabajando con nuestro socio más importante en el hemisferio, Colombia, y conjunto con los países del Caribe y eso es muy importante porque en el mar Caribe hay muchos retos para incautar las drogas y también guardar y proteger el ambiente marino. Toda esa capacitación y coordinación es muy importante y aquí lo que estamos haciendo es un mecanismo y unos contactos para poder avanzar y mejorar esa coordinación de articulación. entre los países del Caribe y la Armada de Colombia. Se establecieron las bases para la creación de una hoja de ruta con actividades específicas. Bienvenido a esta iniciativa que nos permite ir generando nuevas líneas de trabajo. Hoy estamos discutiendo por ejemplo la oportunidad de no hacer dos periodos de 45 días en el año, cada uno en cada semestre, sino de buscar una permanencia en este esfuerzo operacional. FDonald II. F Edition X F réponseック, Daddy% Factor 2.000 Fueron, 100.000 Fueron, 100.000 O cheoc, Judah il mismo Fueron, 100.000 14.000 14.000